El rostro antropomorfo del degollador de hombres de la Huaca de la Luna nos introduce en la cultura Moche, que se desarrolló en estos mismos valles costeros antes del Imperio Chimú, entre el 200 a.C. y el 700 d.C. Desde aquí podemos ver la Huaca del Sol. Entre estas dos pirámides se extendía la capital del Imperio Moche. En el interior de la Huaca de la Luna apreciamos los distintos niveles excavados. Cada uno corresponde a un gobernante diferente, que al morir era enterrado con todas sus pertenencias, así como con sus mujeres y servidores. Una vez enterrado se tapaba todo con ladrillos de adobe y se construía encima el templo del nuevo gobernante. Han sido hallados seis niveles diferentes a los que se accedía por medio de una rampa. La sociedad Moche o Mochica estaba también muy jerarquizada y había una clara especialización en el trabajo. Parece que instituyeron un sistema de tributo en el trabajo llamado Mita. Hay autores que la definen como una sociedad teocrática, otros nos hablan de una sociedad secular. Sabemos que rendían culto a la Luna y a la deidad Ayapaek, un dios fiero, supremo y creador del mundo, que demandaba sacrificios humanos. Al parecer las víctimas eran arrojadas desde la cima del Cerro Blanco, que se encuentra en la parte posterior de la Huaca. Allí se han hallado 42 cadáveres de guerreros sacrificados. Cerca de la Huaca de la Luna se encuentra la del Brujo. En Perú se llama Huaca a cualquier yacimiento arqueológico y Huacos a las piezas que se rescatan de ellos. Lo más importante son los frisos polícromos en relieve que se han desenterrado, como el de la cuerda de prisioneros desnudos que caminan hacia la castración, hacia la figura del degollador que con forma de araña sostiene un tumi o cuchillo ceremonial en la mano. Algunos arqueólogos piensan que se trata de una representación del dios Ayapaek. En las paredes de las diferentes plataformas, bajo el relieve de los dibujos, sobresalen huesos y restos humanos. Se cree que pertenecen a trabajadores que eran castigados a morir emparedados. El número de momias encontradas en Perú es muy superior al de cualquier otro mundo. Sus antiguas civilizaciones tenían poblaciones muy numerosas. La gente era enterrada con todo lo que poseía, puesto que creían que la vida continuaba en el más allá. Los procesos de momificación variaban según las diferentes épocas y regiones. En el caso de las culturas de la costa, el principal elemento conservador ha sido el clima. La extraordinaria sequedad del desierto peruano ha sido determinante para que los cuerpos momificados se hayan conservado de esta manera hasta nuestros días. Las cabezas de momia, fruto de la profanación de tumbas milenarias, ocupan un lugar predominante en las mesas de poder de brujos y curanderos. En la oscuridad de la noche y bajo la dirección de los chamanes se celebran rituales en los que se ingiere el San Pedro, un cactus que contiene un poderoso alcaloide indólico, la mescalina, una sustancia psicoactiva que provoca un profundo estado de trance. El San Pedro se cuece un mínimo de ocho horas. El producto de la cocción se ingiere por la nariz. El número de levantadas o tomas lo determina el chamán. Las espadas con las que se protegen de los espíritus perturbadores se mantienen clavadas en el suelo custodiando la mesa. El San Pedro ha estado presente en la mayoría de las culturas preincaicas. Su nombre autóctono es Huachuma. Según el investigador Antonio Escootado comienzan a llamarle San Pedro por influencia cristiana, por ser San Pedro el depositario de las llaves del cielo y ser esta planta la que les promete introducirles en el otro mundo. En la cerámica moche, chimú, paracas y otras vemos representado al cactus en forma de estrella, como el corte que le dan al San Pedro para aprovechar la parte que contiene más cantidad de mescalina. El cactus se puede comprar en los mercados de brujos del norte, así como una infinidad de pócimas y remedios preparados por los curanderos, recetas cuyo origen se pierde en el tiempo. Cuando lo hacemos, se agregan las demás hierbas. 5 minutos a cada una de estas hierbas lo haces servir por espacio del litro y medio. También se pueden conseguir los objetos litúrgicos necesarios para cada ritual, como los cráneos de momia que confieren el máximo poder a las mesas ceremoniales. Los huacos, las piezas arqueológicas que consiguen en las excavaciones clandestinas, son imprescindibles para que los chamanes tengan el poder necesario para invocar a sus deidades. El líquido obtenido de la cocción del san pedro también se ingiere oralmente. Su efecto es más lento y la dosis ha de ser mayor. La gente, aunque muy creyente en el norte de Perú, alterna su fe cristiana con sus creencias en la brujería y el curanderismo. Viven en un mundo animista donde los males y las desgracias tienen su génesis en los maleficios y conjuros. La gona es la bordona, parando la gona en gallo. Y dentro de las tinieblas el señor se va. Continuando nuestro viaje a través de las culturas preincaicas sobrevolamos la misteriosa Pampa del Ingenio. El primero que lo hizo fue el científico norteamericano Paul Kosok en 1939. Descubrió unas enigmáticas líneas que se perdían en el horizonte coincidiendo con el punto por donde se ponía el sol. Aquello no era natural, sin duda habían sido delineadas y excavadas en la Pampa por la mano del hombre. Pensó que se trataba del mayor libro de astronomía del mundo. Pero no solo se trataba de líneas, también había dibujos enormes que solo se podían ver desde el aire y a cierta altura. La matemática alemana Maria Reich continuó las investigaciones. Dedicó 40 años de su vida al estudio de las líneas y dibujos. Efectivamente muchas de ellas coinciden con solsticios solares y con hortos lunares. Pero según la investigadora, la Pampa fue dibujada en el primer milenio de nuestra era por el pueblo Paracas y Nazca. En sus estudios hace la siguiente reflexión. ¿Cómo y para qué fueron realizadas por una cultura supuestamente primitiva que no podía volar? Solo podían haberlas planeado y dibujado a una escala menor. Pero ¿cómo pudieron luego trazarlas en su sitio y darles la orientación correcta? Es un enigma cuya solución tomará todavía muchos años. Tenemos delante de nosotros una de las tareas más importantes del estudio de nuestra historia, que nos llevará a la comprensión del hombre del pasado y de su manera de pensar. Las frágiles líneas se han conservado por el escasísimo o inexistente régimen de lluvias. Pero hay zonas donde se aprecian rodadas de coche que las han destruido. Incluso la carretera Panamericana atraviesa la Pampa.